En coordinación con las autoridades distritales, nuestro Ejército Nacional, nuestra Armada, la Policía Nacional, llevamos a cabo un operativo conjunto de control a este CEPEL. En el mismo, evitamos la llegada de dos grupos de mariachis, evitamos la llegada de un sinnúmero de personas que no podían circular por las restricciones, impusimos 17 comparendos, evitamos aglomeraciones, evitamos desórdenes, evitamos alteraciones del orden público, garantizando la institucionalidad en desarrollo de este CEPEL.